¿Sabías que en Durango hay una pizzería que realiza sus productos con harina importada desde Italia? Este negocio que se ubica en el Corredor Constitución ha deleitado con su gran sabor a los duranguenses. Te invitamos a conocer la historia de la Napoli Pizza, un pedazo de Italia. Bueno, mi gusto por la cocina viene de mi familia, propiamente de mi madre. Con una de sus hermanas, pues, iniciaron un restaurante, banquetes de ventas, etc. Y yo desde chico siempre andaba metido ahí en la cocina. Y ya el gusto por el tema de las pizzas viene, pues, también desde niños, comer pizza, después con mis hijos. Viene la pandemia y, pues, bueno, teníamos miedo de salir a comprar. Entonces, pues, yo las empecé a hacer, empecé a aprender. Y, pues, ahí fue naciendo, ¿no? Este gusto por hacer ese pan de la pizza. Sí, nosotros la importamos de Nápoles. Hay cuatro molinos en la ciudad de Nápoles, de Italia, que es la harina Caputo. Y logramos que nos vendieran también acá, a Durango. Entonces, empezamos a trabajar con esta harina. Creo que es el plus que tenemos nosotros el hecho de poder tener una harina propiamente italiana de muy alta calidad y obtener estos resultados que, pues, sí, los clientes lo sienten, lo ven. Propiamente el nombre de Nápoles es por esto, ¿no? Porque usamos harina de Nápoles y los clientes, pues, les gusta, notan la diferencia de la calidad del pan. Por cuestiones tradicionales de la posguerra, había muchas carencias. No todo el mundo tenía acceso a un horno. ¿No? Entonces, bueno, recurrían a algunas técnicas, se volvieron populares y, pues, las traemos para acá también nosotros. Nuestras recetas son muy tradicionales. Respetamos mucho la receta italiana, tanto en las pastas, la pizza, para conservar eso. Eso a mí me gusta como parte de la cocina, ¿no? Ya casi vamos a cumplir un año. Iniciamos nuestras operaciones en el mes de octubre. Ya estamos a algunos meses de cumplir el año aquí en el Corredor Constitución. Yo siempre había pensado en algún otro giro de restaurante, porque es algo que a mí me gusta mucho, me apasiona la cocina. Y, bueno, vinieron las pizzas y creo que nos quedaremos por varios años con las pizzas.